¿Un conflicto entre estas dos empresas? Señor, por favor. Y como ustedes verán, es un conflicto entre una empresa, o sea, formalizada, la otra que está por formalizar, y ustedes saben que esto es por los pasajeros, que ocupan la vía, ocupan cocheras, entonces se ha visto un grupo de 100 personas que estaban en un enfrentamiento. O sea, no estaban permitiendo que se hagan los vehículos. Ustedes han podido dialogar quizás con los representantes que él le ha mencionado. No, se les ha hecho una, que interpongan sus buenos oficios acá con los señores que están acá, representantes de las dos empresas, una es Pampa Libre, el otro es Nino García, la señora de las Águilas, la administradora. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar que son alteraciones del orden público. Nosotros tenemos que actuar, intervenir, y lejos de ello, que necesitan este tipo de acciones, por cuanto los vecinos, acá hay un colegio que está a un par de metros, lo que se quiere es la convivencia pacífica, que la tranquilidad de las personas, los vecinos, de los transeúntes, han entendido y van a poner fin a todo esto, por eso que ambos grupos se han ido a hablar con sus agremiados, no les han hecho llegar los alcances, los acuerdos, y acá en media hora van a ir a mi oficina, ambas empresas con toda su documentación, para explicarles, o sea, ya han entendido que no debe haber agresión, tienen el derecho, el derecho de petición, el derecho a reclamar, el derecho a pedir muchas cosas, pero no de esa manera, una, impidiendo el desplazamiento de las personas, de vehículos, cerrar las vías, y han entendido, van a apoyar, van a apoyar por esa intención, que no llegue esto a más, y bueno, eso se va a realizar con un acta, que se va a firmar, y lógicamente, voy a remitir la documentación pertinente a las autoridades de tanto provincial y distrital, de Guaral y Chancay, ¿por qué? Porque de una u otra manera, ellos tienen que resolver sobre particular, ya que los paraderos, en este caso, las playas de estacionamiento que ellos están, haciendo, o las autorizaciones de transporte urbano, interurbano, lo realizan los gobiernos provinciales y locales, según la ley 27.181. En todo caso, quizás van a poner a un efectivo policial, a que realice los patrullajes correspondientes, para evitar que se continúen dando con estos enfrentamientos. Estamos llegando a la resolución, y a la coordinación entre ambas partes, que no va a haber una agresión. Dos, se les ha indicado que no es necesario que un policía, esté para regular todo esto. Ellos mismos, con el respeto, y entre la norma de convivencia pacífica, pueden regular la conducta de sus, sus demás, este, agremiados. lógicamente, va a haber, va a haber un control, va a haber, porque nosotros lo que queremos es que no haya problema, los vecinos estén tranquilos, los alumnos también, y, como ya han entendido, que tienen otras maneras, ellos van a esperar, hasta que la autoridad competente autorice, o no, el funcionamiento de esa empresa. Justamente, comisario, a raíz de estos problemas, que se dan, los vecinos de la junta vecinal, han cerrado la calle, con unas, unas tranqueras, y, luego, justamente, de estos problemas, ¿cómo va a ser accionado? No, es que, si la tranquera está ahí, porque alguien lo ha autorizado, ¿no? Eso no lo ve la policía, pero si eso hace que la autoridad municipal, tenga que quejarse, denunciar, la policía realizará las verificaciones del caso, y alguien, entonces, se tendrá que investigar, o ver al respecto. Nosotros, como le digo, no vemos eso, que ustedes tienen que entender, que hay muchas cuestiones, como en este caso, los paraderos, que no es competencia policial, pero sí me, sí es competencia policial, que alteren el orden público, ¿no? Que me alteren el orden público, que me cierren las vías, que me impidan el libre tránsito vehicular o peatonal, sí, y es por eso que se les ha instado a que entren en razón, y evitar este tipo de hechos. Tienen muchas maneras para, muchas maneras ellos tienen para, quejarse, peticionar, pedir algo, pero no, emplear, realizar un conflicto, y más que todo la violencia, que eso va a llegar a lesiones o muertesas, de continuar estos enfrentamientos, ¿qué procederían ustedes a hacer? Hasta el momento, me he considerado, ya a partir de mañana, hoy día no va a haber nada, eso es lo que se ha llegado, ya hasta que salga la resolución, de la autoridad competente, ese compromiso, que han tenido los tres dirigentes, al respecto, ¿no? Y también decirles, también, ya que me, bueno, creo que esta es su base de operaciones de ellos, ¿ya? Muchas gracias. Muy amable, Muchas gracias, comisario.